Vaya, les comentaba lo de Glass, ¿no? A ver, lo de Glass, mis queridos amigos, está... Está heavy, está fuerte, hay que decirlo así, hay que decir la verdad, está fuerte. ¿Saben por qué? Bueno, más allá de las cosas internas y del sismo o de la sisma de la RCAK dentro de la organización, del mal sabor de toda esta novela, del mal sabor, la cosa para él se va a complicar por lo siguiente, no por la denuncia, ¿ok? No por la denuncia, porque la denuncia es una denuncia, al igual que la denuncia que puso contra la señora, sino por el proceso que venga después y lo que resulte después. Y aquí hay que ser claros, Glass tiene una tremenda desventaja, que ha sido el que ha recibido los mayores golpes de todo lo actuado por la Revolución Ciudadana. Hay que decirlo así. Es el único que ha estado pagando cárcel, ¿no? De todo lo que ha ocurrido y de las injusticias, y de una configuración del lawfare descarado, ¿no? Eso no lo podemos negar. Pero ¿saben cuál es el problema, mis queridos amigos? Que la Fiscal General de la Nación se llama Diana Salazar, y no es mi familia, por ese caso. Y que Jorge Glass es, pues, el manjar para este tipo de personajes cuando caen casos así. ¿Qué va a ocurrir? Que obviamente le va a llegar, vengase papacita, tráigame ese caso, sírvanmelo en bandeja, póngame unas lechugas, hágase de papas fritas, póngame la investigación, ábrase una IP, y agiliten el trámite. Porque esa denuncia de hostigamiento, donde que empieza el trámite lo más rápido, que es lo más seguro, y llegue a tener en la fase la formulación de cargos, porque así lo ha determinado la señora Fiscal General, ¿sabe lo que va a pasar? que el señor Glass va a perder el beneficio de la medida cautelar que lo ha liberado, porque todavía no accede a la prelibertad, regresaría a la cárcel, y con el riesgo de perder el trámite de la prelibertad, a cumplir en su totalidad lo que le falte. Es decir, hay altas probabilidades, y esto lo digo con mucho respeto, bueno, sinceramente no se lo deseo, de que vuelva a la cárcel, lamentablemente por el revolún que se formó. Les tengo igual acá el detalle para entenderlo muchísimo, muchísimo mejor, ¿ok? porque sí le termina afectando, aunque no a priori. A pesar de tener sentencias, ¿verdad? Se logró la medida cautelar de libertad provisional, ¿ok? Eso está muy claro, ha cumplido, en normas está listo para una prelibertad, que eso todavía no se da. Esta medida cautelar está vigente, hasta que la justicia decida la liberación definitiva de Glass, que ya ha solicitado, incluso con el trámite de prelibertad, que siempre lo ha solicitado. Ahora, ¿qué pasa con esta denuncia? El abogado Paulo Caña, penalista, explica que la denuncia por sí sola no cambia nada, ¿ok? No es que porque lo denunciaron, Glass va a ir a la cárcel otra vez, no. Porque simplemente se abre una IP. Sin embargo, todo cambiaría si la fiscalía encuentra indicios, y formula cargos, por el delito que se le atribuye, la intimidación. En ese caso, la medida cautelar de libertad tendría que revocarse, y el expresidente tendría que regresar a la cárcel. Y lo peor de todo, ya no estaría como candidato para una prelibertad. Y tendría que cumplir, no sé cuántos años le falten, creo que era, creo que eran, a ver, eran, perdón, eran ocho años, ¿no? Ocho años, o seis años, no recuerdo, pero la cosa es que él tenía cinco años ya. Digamos que le quede un año, o póngale en el peor de los casos, dos años. Pues podría regresar, mis queridos amigos, podría regresar a la cárcel, ¿ok? En ese caso, Glass debería volver a la cárcel para terminar el proceso. Básicamente, se le vendría abajo todos los trámites que él ha venido realizando. Y si ustedes me preguntan si el tema se puede tratar políticamente, pues ya es... Solo basta saber cómo debe haber estado en la fiscalía, ¿no? Llegó la denuncia de Glass. Ciérrenme todas las citas, ábranme cancha. Seguramente, seguramente. No sé qué tiempo tiene una indagación en estos casos, yo sé que toma su tiempo. No sé si la autoridad puede adelantar, pero creo que podríamos creer que se consagraría todo lo que uno presume de la utilización de la justicia si esto se acelera como ya hemos visto, como ya hemos visto en casos del correísmo emblemáticos como Rafael Correa que en siete días se lo sentenció. O sea, ya lo hemos visto. Así que, bastante cara va a salir esta novela. Se acabó. Three drinks in the house.